Que yo creí, no comprendía, quizás también dudé, cuando mejor me divertía. Y hoy sé que firme fui y que afronté, sé cómo era así. Y logré seguir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, tal vez gané, y todo fue, puedo decir, a mi manera.